Como las goticas de agua rodaban Las lágrimas tuyas y yo te miraba Y te preguntaba el por qué llorabas Y me contestabas, se me fue mi amado No llores mujer, no llores por nada No vale la pena vivir amargada Se te va un querer y hasta que te mueres ¿Tú qué vas a hacer si él ya no te quiere? Se te va un querer y hasta que te mueres ¿Tú qué vas a hacer si él ya no te quiere? Más tarde verás que todo ha pasado Te arrepentirás de lo que has llorado Y lamentarás el tiempo perdido Y tú vivirás por otro motivo No llores mujer, no llores por nada No vale la pena vivir amargada Se te va un querer y hasta que te mueres ¿Tú qué vas a hacer si él ya no te quiere? Se te va un querer y hasta que te mueres ¿Tú qué vas a hacer si él ya no te quiere? No llores marina, no llores hija ¡Vamos! 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 ¡Vamos!